Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy venimos a visitar a Doña Fernanda. Diego, ¿de qué se ríe? Yo no. Ya, serio. Buenas tardes. En serio, porque después se enoja más. Hoy venimos a visitar a Doña Fernanda. Vamos a ver cómo va ella con lo de la carreta. No habíamos podido venir porque teníamos cosas más urgentes que hacer. Bueno, yo ya vine una vez, pero no estaba también. Exacto, la vino a buscar usted y no estaba. Y después, la verdad, no hemos tenido tiempo de venir porque hemos tenido citas con médico y ahí no podemos fallar, ¿verdad? Entonces, por eso habíamos dejado de venir acá, pero ya venimos hoy muy contentos. Venimos de parte de Cecilia Herrera, ella envió una remesa de 350, se me está trabando la albuenga. Piense mucho a qué Nancy está desarrollando. Por rato se le iba la voz. Así que acompañenos, vamos a ver. Qué bonito este bosque que cae aquí, vamos. Sí. Los bosques se me hacen. Lo que más me gusta es el... Los pajaritos. No sé si me gusta. Mira, son mangasos. Sí. Mangasos. No es mangaso del campo. Mangasos. Bueno. Entonces... Con su bebé. Con... ¿Cómo se llama? Fátima. Ya salió el firulais. Doña Fernanda. Doña Fernanda. Hola. ¿Cómo está, Doña Fernanda? Muy tarde. Pues de aquí, qué bonito se escucha, Luis. El canto de los pajaritos. Sí. Ay, en las mañanas, me imagino, cuando amanece, ¿verdad? Lo primero que escucha uno son los pajaritos. También las... Chachas. Las chachas. También. Abundan. Pero ustedes tienen chachas. No. O sea que las chachas son del monte. Ajá, bueno. Ah, sí. Fátima. Hola, decíle, mamá. ¿Cómo está, Doña Fernanda? Pues aquí, mira, luchando. Luchando para salir adelante con mis hijos. Ajá. Y así tiene que ser, Doña Fernanda. ¿Ha ido a lavar panza? Pues sí, también ropa ajena. Ah, bueno. Ajá. Sí, en esos mismos tratos, Doña Fernanda. Sí, también en mi pequeña reje que tengo, me quiero a vender heladas. A lo que me alcance. Pero los helados los vende acá o usted sale a vender? Ahorita que ya, 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 ya publiqué, digo, usted ya, ya. Se sale la gente, vienen a traer. Ajá. Ajá. Pero a veces ya ni me basta mi reje. Chiquita esa. Se venden. ¿Se venden los helados, papá? Ay, gracias. Gracias, Doña Fernanda. Vamos a probar. Esos son los que más se me van los helados de fruta. De fruta, estos son bien ricos. Fátima, ¿está contenta la Fátima hoy va? Sí, sí, de mal. Fátima, hoy nos la debemos encontrar durmiendo. Hoy nos va, Fátima. Ay, qué sabroso. Gracias. Gracias, Doña Fernanda. Gracias, Doña Fernanda. Con ese calorcito que hay ahorita. Vamos a ir a probar. Sí. Con eso me está ayudando también. ¿Y eso, o sea, cómo lo está, Doña Fernanda? ¿A qué chan? ¿A qué chan? ¿Y le trae cuenta usted? ¿Por la fruta? Ahorita que está la fruta barata, pues, me está saliendo bonita. ¿A poquito se le gana? Sí, a veces solo me entra. Por ejemplo, a veces hago tres veces a la semana. A veces saco, a veces 60, 50, saco a la semana. Pero también así se va en el estudio del varón. Sí, pues, y ellos que también se comen la ganancia. ¿Sale más caro? ¿Sale más caro? No, ahorita le doy a él, porque como me piden investigaciones, la maestra que le está dando a él, pide investigaciones, pues, se le manda a traer. Y hay una muchacha aquí, cuando saco el dinero de la ganancia, de que le voy a pagar. Ah, bueno. Ah, bueno. Estaba subiendo. Sí, sí. Estaba yo averiguando como, yo también me lo, me dije, dije yo que iba a empezar, porque ya, la verdad también me hace falta. Y averiguar, sacar el gas a 142. ¿El de 25? El de 25. Ajá. Y, pues, tacos voy a vender. ¿Taquitos? Tacos me voy a tirar. Ah, bueno, ahí nos avisa cuando ya esté ahí vendiendo para venirle a hacer la primer compra. ¿La publicidad? Sí, la publicidad. Ahí se tiene que echar un buen papelón para la publicidad. Aunque hoy me tienen que dejar el número de teléfono, porque no tengo. Ah, bueno. No tengo teléfono para llamar. Para avisarnos cuando ya esté allá. ¿Y dónde se va a poner? Sí, es cierto. Pues, ahorita. Un bombazo. Fue un mango. Ahí un mangaso. Pensé que vinieran los de Ucrania. Los de Ucrania. Los misiles de Rusia. Putin manda para acá. Pues, ahorita he estado hablando con una señora que tiene local. Aquí, cerca de la colonia. Y le estaba platicando mi situación. Y, entonces, me dijo de que si yo tenía como que me fuera a vender. Yo le doy espacio aquí, me dijo. ¿En un local? Ahí, hay un local. ¿Y está cerca de su casa? Sí, aquí está. A una cuadra de la... ¿Aquí en la colonia? Ahí en la esquina. Enfrente de la escuela. Ah, buen punto. ¿Y ahí no le van a cobrar o sí? Y, por lo tanto, ahorita ella me dijo que un mes me iba a dar para que yo trabajara. Trabajando, dijo. ¿Cómo estoy viendo que estás con esa emoción estás, me? No te voy a quitar el impulso, me. Trae tu cama. Y yo me mando también a decirle a mi hermano. Llamándola a quien piense. Que me vaya. Entonces, con lo que traemos va a iniciar, doña Fernanda. Sí, sí, doña Fernanda. Mire, hoy traemos una remesa de Cecilia Herrera de 350. Esto le va a servir para un empujoncito. Agradecerle también a... Me imagino que ella mira los videos, ¿verdad? La señora que le va a echar la mano con el local. Yo pienso que sí, porque no me... ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Esperanza. Doña Esperanza y doña Lanchita. Esperanza. Gracias, doña Esperanza. Ella es de aquí, ella es de Piché. Ah, bueno. Y estaba yo esperándola a ella, porque estaba con la hija, pero la hija no me daba bien la respuesta. Me decía que tenía que esperar la... ¿Tiene que estar la mera, mera? La mera, mera. Aprovechando que vino antier, le dije, usted le dije, usted no me da permiso para venir a hacer una vivienda. Y lo que... Me la empecé a comentar. ¿Y ella qué vende en el local? Ella vende tortillas. Ah, cabal, la hizo ahí. Solo para jalar las tortillas. El olorcito del taco, más ganas va a dar de comprar tortillas. Bueno, doña Esperanza, eso va a ser bendición para usted también. Y va a ver que ahí mutuamente las dos van a vender. Se van a multiplicar las ganancias. Gracias, doña Esperanzita, por este empujoncito que también le va a dar a doña Fernanda. Entonces, doña Fernanda, le voy a entregar la remesa. Lo bueno es que la venimos a alegrar, ¿verdad? Esa es nuestra intención. No, esa es la intención de nosotros, de alegrar a la persona que está triste, de darle consuelo. Y qué bueno que usted nos dice que la venimos a hacer reír. Sí, porque me dijo, se recordó. Solo ella sabe. ¿Mañana entonces? Pues, si se puede, mañana pasada empieza con mi venta. A mí nos gusta escucharla. Mira, veis, informe. Si no tiene como avisarnos, con mi prima, la Yulisa, que me avise. Con el número de mi hermano, Juanito. Ah, sí, no sé a quién me llaman. Maíl, ahí le llamo yo. Nos avisa. Yo le voy a llamar y... Pero nos prepara unas tortillas gigantes. No, a mí me encantan los tacos. El dejo se hace como que no come si él también come. Porque está gordo. Pero no, muchos tacos. No, a mí sí me gustan las tortas. A mí me encantan las tortas. Las tortas y el pollo. Eso le digo ya a mis nenes porque cuando estaba vivo mi esposo, él a veces venía y me decía... Muy duro. Botón de lao, ya. Botón. Mira, botón de lao. ¿Quién tendrá el vaso vacío? No, no. No, no. Miren. Es de lao, Fernanda. Un bote vacío, ¿no? No, no la hagas, no. Ay, gracias. Te lo cambio. De ver, después van a venir a pedir más helados. Ah, sí, eso quiere decir que no van a alcanzar. Tengo mi clientela ya de helados, gracias a Dios. Dios me ha bendecido de muchas formas. ¿Y en la escuela vende helados cuando hay clases? Ahorita no hay clases con los niños, pero de eso los tacos sí estaba dando. Buenísimo. Con los maestros, con los maestros, porque ellos me están también motivando. Ah, es que ellos sí están viniendo, ¿verdad? Ajá, como yo, tal vez a veces ustedes han llamado y yo no he estado, pero como me han metido en esa directiva de la escuela del año pasado, entonces a veces me llaman y me dicen aunque no estoy ganando también, por eso les dije yo ese día, ay, el momento que yo ponga mi negocio ya no me voy a venir a como amaldiarle, porque también tengo que salir adelante con mis hijos y me motivan los maestros también, porque es en el año pasado. Lo bueno que le echan la mano ahí. Me dice, ajá, una maestra me dice, pobre, si ya hubiera puesto su negocio, pues eso estoy viendo señas también, porque se da cuenta, no tengo en dónde, pero gracias a Dios, esa señora no se negó, ella me dijo, vengase, me dijo, aquí estamos, aquí vamos a luchar. Ya solo falta que ustedes digan, bueno, hoy es el día y ya todo está listo, hay carreta, ya hay local, ya solo falta la decisión suya y empezar. Pues ahorita que ya tengo como, pues voy a empezar a trabajar, porque eso es lo que es mi motivación. Si yo desde que ustedes me trajeron esa carreta, yo ya no, yo quisiera juntar, pero también como no me entra mucho, entonces no podía juntar y preguntaba el precio del gas y me decían que tanto, entonces no había podido, pero gracias a Dios, Dios ha tocado corazones a las personas y en especial también le agradezco a esa persona que... ¿Cómo dijo que se llama? Cecilia Herrera. Cecilia Herrera. A la señora Cecilia, que le agradezco porque eso me va a ayudar a poder trabajar, mi trabajo que ahorita tengo con mi negocio. A mí me encanta, a mí me encanta hacer negocios. Yo para negocios, yo no le voy a decir que me da vergüenza, no, a mí me encanta, pero lastimosamente con eso de que mi esposo se me murió y todo eso, ya no, ya no tuve eso, porque yo al principio, mi motivación era de tener mi pequeño negocio para poderlo trabajar, le decía yo a él, pero no pudimos. Entonces ahorita ve, ya que me están dando esta oportunidad muy grande porque eso es para mí, para mí, para mis hijos, pues, no para mí, le digo yo a mis hijos, yo voy a trabajar para ustedes, le digo yo. Y tenerlos a la par porque también me da tristeza dejarlos. No es como... En cambio así ellos van a estar ahí con ustedes. Exactamente, porque si se dan cuenta aquí en mi casa, mi mamá trabaja, mi hermana trabaja, entonces solo se quedan ellos, entonces quién nos va a cuidar a ellos, más que yo tengo que salir con ellos a donde quiera que yo vaya. Ahí está mi varón que cuando me voy a lavar panza me lo llevo yo a él. Papá, te vas conmigo, vas a ver a tu hermana, le digo yo. Ajá, pero ahí en este local me quedé. Ya vio, doña Fernanda, las bendiciones están viniendo una tras otra y me imagino que don Alberto era, ¿verdad? Él va a estar muy contento y muy orgulloso de usted, de ver que usted pues le está echando ganas, que usted está luchando con sus hijos y ya queremos ver esa venta de tacos activa. La próxima visita, fijo, vamos a comer. Cuántas veces quieran venir a comer, a que voy a estar ya trabajando. Va, doña Fernanda, entonces. Así como yo le prometí yo a mi esposo que cuando estaba vivo, al principio yo le decía que me iba a dejar, él me decía, no, yo no la voy a dejar. Viene, porque yo mío que usted no se recupera, le decía yo. No hombre, no la voy a dejar. Todavía cuando vino aquí en la casa me dijo, no, yo no la voy a dejar. Pero en el momento que él estaba allá, estaba para morir, yo le prometí a él que iba a salir adelante con mis hijos. Usted me conoce, usted me conoció, usted vio cómo era yo, me gusta tener mi trabajo, tener cómo salir adelante. Le digo yo, y lo voy a hacer, le dije, lo voy a hacer, váyase tranquilo y le voy a cumplir la promesa a mi esposa. Porque esa es mi motivación, seguir adelante con mis hijos. Sí, doña Fernanda. Y de hecho, pues de plano don Alberto, allá en el cielo, verdad, está pidiendo a Dios para que usted pueda salir adelante y las bendiciones empiecen, verdad, porque esto es apenas el principio de muchas bendiciones, verdad. Entonces nosotros nos despedimos y Diego se va a comer su helado tranquilamente, con un poquito de tierra para que se sienta más rico. Bueno, adiós. Doña Fernanda, se cuida. Gracias.